Esto se va a construir en Ciudad Delgado, en el municipio de San Salvador y con Catancingo. Quiero decirles que fueron 32 empresas las interesadas en este gran proyecto que descargaron en su momento las bases de licitación para poder participar. De estas 32 empresas, tres fueron las que pasaron al siguiente paso. Fueron una empresa proveniente de Japón, una empresa proveniente de Alemania y una proveniente del municipio de San Salvador y con Catancingo. Siendo un consorcio alemán salvadoreño el que ganó esta licitación. Este consorcio cumplió todos los criterios técnicos que pedimos en la licitación, por lo que le fue elegida de forma transparente y no como en gobiernos anteriores que eran con padre hablado. Lo podemos ver en el proyecto El Chaparral, como fue toda esa maraña en los procesos de licitación. Hoy ya no es así. El consorcio que fue elegido y tiene todas las presenciales para ejecutar este proyecto, está compuesto por dos empresas. Una alemana llamada Fichner y una salvadoreña llamada Estructuristas Consultores. La empresa alemana de Fichner es una firma de ingeniería reconocida a nivel mundial, con proyectos de infraestructura. Sus principales áreas de trabajo se enfocan en tratar las aguas residuales y crear proyectos energéticos. Obviamente es exactamente lo que nosotros necesitamos para construir la planta de biogás. Esta empresa tiene experiencia en países como Alemania, Afganistán, Arabia Saudita, Perú, Nicaragua y ahora tendrá la oportunidad en El Salvador. La empresa y la empresa salvadoreña con la que hace consorcio Estructuristas Consultores es una firma con más de 25 años de experiencia en el mercado, en los cuales ha participado en más de 500 proyectos en diversos países, no sólo en El Salvador. Los servicios de la consultoría para el diseño iniciarán el próximo mes. Ya a partir de mayo empezarán a hacer los trabajos para el diseño de la planta. Esto va a ser en dos fases. Una es el diseño propiamente dicho y dos va a ser la elaboración de los documentos para la licitación de la construcción. Obviamente, quien nos está haciendo el diseño, quien nos está dando todo para poder hacer la construcción de la planta, obviamente le pedimos el apoyo a ellos mismos para que nos digan quién es el experto que puede construirla, no sólo la parte de diseño. El plazo de ejecución de este contrato se fijó en nueve meses. Nosotros lo queremos hacer bien, no quiero que después, en un futuro, no vaya a venir alguien y diga que una montaña se movió, eso no va a suceder en la planta de biogás. Se está planificando muy bien desde el inicio, con todos los pasos que debe llevar un proyecto de este tipo y en cinco meses más, ese acompañamiento para hacer los términos de referencia, para poder hacer la contratación de la empresa que la va a construir, vamos a estar teniendo este proyecto, si Dios nos lo permite, en el 2023 ya lo vamos a estar viendo ejecutado y funcionando. Recordemos que la importancia de esta planta, adicionalmente que va a tratar el 70 por ciento de la contaminación de las aguas residuales del área metropolitana, adicionalmente va a producir 25 gigawatts hora en el año, esto significa para un promedio de 100 kilowatts hora en una casa familiar para 21 mil familias, esa es la importancia de este proyecto. Adicionalmente, como lo es el gobierno del presidente Bukele, esto no sólo lleva a un componente de desarrollo ni inversión pública, también lleva a un componente social, que eso es lo más importante de cualquier proyecto de desarrollo. Y antes de mencionarles todos los pasos que nosotros hemos hecho, quería mostrarles lo que dicen las comunidades aledañas a este proyecto de primera mano, para que vean cómo estamos trabajando con ellos. Las necesidades de acá son grandes y nosotros como directivos hemos estado trabajando bastante y con eso, que para nosotros es grande, para nosotros es grande porque nunca nos habían tomado en cuenta y es un orgullo, es un orgullo realmente de retenerlos a todos ustedes acá con nosotros. Nos alegra y nos da mucha satisfacción en ver que en verdad hay un interés hoy por la ciudadanía. Para el gobierno del presidente Bukele es muy importante la parte social y no vamos a cometer los errores en el pasado, no queremos que una comunidad enojada al llevar un proyecto de desarrollo, tener un, como lo fue el proyecto El Chaparral ahora 3 de febrero, tener un proyecto que casi ronda los mil millones de dólares a la par de una casita que ni siquiera tiene agua potable o que no tiene baño. Así, eso no lo vamos a permitir en este gobierno por las directrices del presidente Bukele. Nosotros nos estamos reuniendo con todas las comunidades para enseñarles a ellos cuál va a ser el beneficio de esta planta y qué beneficios va a traer a las comunidades aledañas, tanto de Ciudad Delgado como de Costa Sancingo. Estamos implementando una estrategia de intervención territorial para el desarrollo del proyecto y nos ha permitido este acercamiento con las siete comunidades más grandes a lo largo del proyecto. Para explicar todos los aspectos técnicos como los beneficios sociales y ambientales. Este tipo de espacios permiten no sólo conocer las necesidades puntuales que tienen ambos municipios. Si nosotros no llegamos hacia ellos, no vamos a saber cuáles van a ser sus necesidades. Entonces, nosotros somos los que tenemos que acercar a la población para poderle brindar el mejor explicación de lo que van a tener a la par, no que va a ser algo que vaya a llegar a… en lugar de llevarle beneficio a sus comunidades, vaya a traer un detrimento como lo eran en otras obras. Ambos municipios vamos a tratar el saneamiento del río Selguate y vamos a generar empleo local. Nosotros vamos a contratar obra, nosotros ahí necesitamos, como lo hicimos también en la 3 de febrero, en este momento, las comunidades aledañas, nosotros les estamos dando trabajo, les estamos dando un espacio digno para que ellos se puedan desarrollar. no sólo porque no tengan una mano de obra calificada, no significa que nosotros no podamos venir y empezarles a enseñar y que ellos en un futuro sean mano de obra calificada y llevar un desarrollo integral a un municipio o a un departamento. los salvadoreños, los motores sociales están educando a nuestra gente desde niños hasta adultos para que no volvamos a cometer ese error de dañar nuestros recursos hídricos. adicionalmente, ya pasando al tema técnico, la licitación también vamos a lanzar, que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la licitación del estudio de impacto ambiental. Esta licitación tiene que ser integral porque vamos a tocar, repito, en el plan de aguas, la idea es replicar esto, no sólo en el área metropolitana de San Salvador, sino que también replicarlo en zonas populosas, como lo son Santana y como lo son San Miguel. Entonces, vamos a trabajar duramente con el estudio de impacto ambiental y los beneficios que va a traer este tipo de proyectos para el país. Tenemos un convenio con el ANDA, en el cual estamos trabajando arduamente con toda la parte técnica, ellos son los expertos en agua, nosotros somos los expertos en energía y entonces como gobierno coordinado tenemos un convenio con ellos en el cual toda la información que ellos tengan sobre todo este agua residual que sale de esa bocatoma, para que va tirada la Selguate, ellos nos están pasando todo para que nosotros eso lo podamos convertir en energía. Y la planta, como ya lo he anunciado antes, es un proyecto innovador que va a evitar estas descargas al río Selguate, son más de 43 millones de metros cúbicos de aguas residuales y va a tener un costo de 32 millones de dólares, que van a ser financiados por fondos propios de sel. El proyecto va a tener una generación para las 21 mil familias con un consumo aproximado de 100 kilowatts hora. Esto viene a seguir el mandato del presidente Bukele para todo aquello del despegue económico, esto no sólo trata de medio ambiente, no sólo trata de los beneficios sociales, sino que también es inversión pública, en la cual eso va a aumentar nuestros índices, que a pesar de la pandemia, y gracias a las buenas iniciativas y las buenas decisiones del presidente Bukele, hemos mantenido una economía bastante sana. Estos proyectos no paran a pesar de la pandemia, vienen más, esto simplemente es uno que ya teníamos encaminado y vamos a poder decir que va a ser una realidad en un par de años. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al espacio de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Wendy Valladares, de Canal 6. Gracias, muy buenos días. Bueno, si me puede reconfirmar la cantidad, la inversión que va a tener y si son fondos propios o…